El 80% de los residuos que llegan al mar vienen de tierra adentro. Una vez en el mar, tan solo el 30% va a flotar y permanecer en la superficie. Ecomar es una fundación sin ánimo de lucro a través de la cual llevamos más de 20 años trabajando para cuidar nuestros mares y océanos, con colegios, centros deportivos y grupos de personas para explicar cuál es el origen del problema y cómo podemos formar todos parte de la solución. En nuestras actividades impartimos nuestro taller azul de sostenibilidad. Para desenmascarar los falsos mitos y enseñar a todos los asistentes a saber actuar correctamente. ¿Y tú? ¿Quieres formar parte de la solución también?